Hey hola que tal mi nombre es David, soy un fan de la música y de grandes cantantes Bueno en esta ocasión les traigo un video que forma parte de la serie de videos que hemos estado haciendo sobre este programa que ya va a acabar La Voz 2020 Muchas personas me pidieron que hablara acerca de la presentación de María José junto a Cristian Nodal Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar problemas con derechos de autor Así pues sin más vamos a comenzar Yo sé que ella dice que no es una señora pero de la forma en la cual ella interpreta o como separa toda esa seguridad Me hace pensar como que señora por toda la experiencia que transmite Sabía de que posiblemente iban a cantar juntos pero jamás creí que esta canción junto a Cristian Nodal No sé, es completamente diferente a lo que él canta Yo creo que en esta temporada La Voz sí que cada coach tiene un potencial tremendo Son tremendos cantantes En esta área aquí La Voz de María José está como que pesa en el agua Tan cómoda, no hay grito, se escucha un bozarrón tremendo Pero creo que todo lo que transmite ella es lo mejor que tiene pues Les soy muy honesto creí que no iba a cantar la misma línea que María José Voy a repetir esto Creo que los que me siguen acá saben por qué soy así Está cantando la canción de una mujer O sea en el sentido de la tonalidad de la canción No le ha, para cuando uno viene a cantar a transformar una canción Tiene que bajarle de una canción de una mujer Unos dos, tres, cinco, no sé cuántos semitonos para que le quede cómodo a uno Pero él, voy a chequear esto Y esa canción, esta versión solamente está un semitono abajo De la versión que tiene grabada María José Y él está cantando las mismas notas que María José Solo un semitono de diferencia en la versión original Notas que regularmente son las más altas en un montón de canciones Que he escuchado de, bueno de él, no de él Siempre ha estado bastante arriba Pero imagínate el coro de una canción de una chica Y él lo está cantando como si nada Sabiendo de que su voz no se escucha tan ligera Pero su tesitura por lo que veo siempre Él está muy cómodamente cantando sin ningún tipo de tensión Tan relajado en esto es sorprendente Guau, 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 guau Como les digo, están cantando las mismas notas Buenísimo, me encanta esto Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Las partes santas de María José Porque siento de que viene una fuerza No solamente en cuanto a su voz Sino como que esas señoras que tiene dentro Pues y que nuevamente repito Parece como saber No físicamente sino como que esa garra que le mete Guau, esto está increíble Que increíble es Que disfrutes escuchar de dos voces Guau, tan talentosas María José aquí está cantando varios reyes En la quinta o octava Y en armonía con la voz de Nodal Se escucha impresionante esto Guau De 10, de 10 Eso está increíble No es tanto como que para comentar Sino es un disfrute tremendo Es guau Que increíble talento Que increíble talento Que increíble colaboración Que increíble dueto En el caso de Christian Nodal En primer lugar Ya lo hemos escuchado varias veces Cantar canciones que no están Dentro del género Que él siempre se maneja Y es increíble escucharlo ahí Pues de que como se acopla Y obviamente la comodidad Las notas que está cantando No son para nada fáciles Independientemente si a ti Nuevamente repito Te gusta o no te gusta su voz Lo que él está logrando acá No es nada sencillo Y parece Parece que con el apoyo Con la comodidad Sin ese tipo de tensión Que no se escucha grito Tú puedes decir Ah pues lo que está logrando acá No parece Parece algo fácil Pero en realidad No es nada fácil Y tan solo con 21 años Y María José Con María José Lo que más me gusta Es que su voz tiene Tanto, tanto feeling Tanto sentimiento Y juntamente con esa segunda voz Con Christian Nodal acá Fue un disfrute tremendo Guau, 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 guau Esto ha sido increíble Bueno espero que les haya gustado Este video Déjenme saber en los comentarios Que es lo que ustedes piensan Acerca de esta colaboración De Christian Nodal Y María José Con esta canción Muchísimas gracias Por todo el apoyo Yo soy David Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!